Ingredientes para los nuggets. Vais a ver que sencillos son de hacer. Tenemos 400 gramos de merluza. 400 gramos de merluza sin espinas y sin piel. Y es una merluza congelada. Obviamente ya está descongelada. Pero no importa que sea merluza congelada. De hecho, para esto casi os diría que mejor. También tenemos por aquí un chorrito de leche, pimentón ahumado, ajo seco, sal de apio, una buena cucharada de queso crema y pondremos también una cucharada de puré de patata en copos. Ya veréis qué textura más particular que se le queda. Y luego también van a ser muy sanos porque en vez de meterle de acompañamiento una salsa súper grasa, vamos a hacer una salsa tártara, pero de yogur. Cebolla morada, alcaparras, pepinillo, aceite de oliva virgen extra, ralladura de limón y un poquito de su zumo también. Huevo duro, salsa Worst's Desire o Salta Perrins, como queráis decirlo. Cada día me cuesta más. Y por aquí, yogur griego en vez de mayonesa, que esa va a ser la tártara de yogur que nos vamos a marcar y que está muy buena, de verdad. La de mayonesa está espectacular. Pero como queremos hacer comida sanota, vamos con ella. Bueno, lo primero de todo, nos preparamos por aquí porque vamos a hacer nuestros nuggets, que significa pepitas. Hace referencia a las pepitas de oro. ¿Habéis oído el equipo de la NBA, los Denver Nuggets? Bueno, pues es porque está en una zona donde se encontraban muchos ríos con pepitas de oro, como en el lejano oeste. Y los nuggets se supone, así en una forma un poco onírica y surrealista, que tienen forma de pepita de oro cuando están frititos y dorados. Te digo yo que de estos nuggets que te venden, te encuentras en un río una pepita de oro de esa magnitud y te borras. ¿Qué diría Lauren Postigo? Vamos, es que te retiras. Así que no lo entiendo muy bien, pero nuggets son y nuggets les vamos a dejar, pero nuggets saludables. Bueno, por aquí lo que os decía el tema merluza. Es merluza sin piel, sin espinas, es una buena merluza, solo que viene congelada. Para descongelarla, primer punto importante, jamás debajo del grifo con agua, jamás y menos con agua caliente, todavía menos, prohibido totalmente. Porque le quitas todo el sabor, le quitas absolutamente todo el interior jugoso. Fuera de la nevera tampoco es recomendable por el punto de vista sanitario, es peligroso. Lo que hay que hacer es tener memoria e intentar descongelar siempre de un día para otro en la zona menos fría de la nevera, que suele ser o bien la puerta o bien la parte de arriba del todo. 24-48 horas, ¿te acuerdas? La descongelas cuando llegas de la compra, la dejas ahí en la nevera y ya la tendrás descongelada. Muy bien, por aquí le vamos a poner los ingredientes secretos de los nuggets, ojo, pero de estos. Le vamos a poner sal de apio, sabor potente y natural porque lleva sal y lleva apio en polvo. Aquí no vamos a meter ni saborizantes ni nada, ni sal a punta pala ni azúcar. Leche, un chorrito de leche, pimentón ahumado de la vera, como no. Ahí está el sabor inconfundible del pimentón ahumado. Le metemos también queso crema, esto es fundamental para la textura. Una cucharadita de queso crema. Ponemos ajo seco, ajo seco vamos a hacer generosos, que es también parte importante del sabor. Y le vamos a poner lo que va a aglutinar toda la humedad que tienen los ingredientes que hemos puesto, la leche que hace que esté más jugoso y tal, y la propia agua que lleva la merluza. Los copos de puré de patata y así además hacemos una receta apta para celíacos, si queréis. Venga, una cucharadita de momento, trituramos y a ver qué tal. Muy bien, ya veréis que cuando trituremos, tanto si hacemos nuggets de pollo con una pechuga como de pescado, al triturar se queda una textura muy especial, al principio parece incluso algo extraño, pero es precisamente lo que hace luego que los nuggets estén tan ricos y estén tan tiernos y tengan esa parte gomosa tan particular que tienen. Trituramos bien finito. Y ahí tenemos la textura marciana de los nuggets. ¿A quién se le ocurriría triturar un pollo? Porque el origen de los nuggets, como bien sabéis, es de pollo. Pues bueno, surgió el origen de la receta. Ojo, porque tiene muy buena intención, aunque luego sea ya un poco pervertido, porque era un momento en el que la producción de pollo superaba la demanda. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que muchos pollos se criaban para nada. Y entonces a alguien se le ocurrió, en Estados Unidos, coger el pollo, por supuesto desplumarlo, retirarle las partes menos nobles y triturarlo entero para sacar de ahí un puré con el que se hacían los nuggets. Esto que mucha gente se lleva las manos a la cabeza, a mí me parece maravilloso, porque es aprovechamiento máximo del animal. Y luego ya, si en vez de meter partes nobles del pollo y huesos, que a mí me parecen partes nobles y vísceras, que también pueden serlo en una proporción adecuada, coges y empiezas a meter sobre todo piel de pollo o garras de pollo o cosas así, y te quedas la pechuga y el muslo, como que no. Y si encima además le metes 3 kilos de sal, 3 kilos de azúcar y 3 kilos de potenciado de sabor, más una fritura insana, pues lo que en un principio tuvo buena intención se convierte en comida basura, que es lo que tratamos de evitar a toda costa. Pero el origen, insisto, a mí coger un pollo, desplumarlo, triturarlo enterito y que salga algo sano y bueno, me parece, de verdad, muy bueno, aunque suene raro decirlo. Bueno, por aquí tenemos la masa de nuggets, recordad, de pescadito. Y lo que vamos a hacer con un sacabolas, esto se hace muy bien con sacabolas. ¿Por qué? Porque cogemos y producimos mucho más rápido, producimos, hablo ya como si estuviese en una cadena. Ahí está y vamos sacando bolicas. Pasamos, como siempre, trabajamos cómodamente. Mira, me he dejado aquí un huevo, voy a cascar porque me parece que con esos hacemos corto. Pasamos por harina, huevo y pan rallado crujiente. Insisto, si queréis una receta apta para celíacos, que hasta este momento lo era, podríamos utilizar harina precocida de maíz para este primer rebozo, aquí al huevo no hay problema, y este pan rallado que sea para celíacos. Es que hoy en día hay rebozos de proteína de guisante súper ricos, extracrujientes y que a mí, ojo, me gustan igual o más muchas veces que los pan rallados para reposar. O sea que no tienen nada que envidiar. Muy bien, por aquí pasamos por harina. Ahora es cuando le vamos a dar la forma de pepita de oro. Vamos a ver, no se oye muy bien, no me he encontrado ninguna. Y no creo que los de la cadena rápida se hayan encontrado ninguna tampoco, pero vamos, en fin, lo haremos así un poco irregular. Y pensaremos que esto era una pepita de oro que si te la encuentras, das botes de alegría. Pasamos por harina y dejamos, y eso es importante, sumergidos en el huevo. Esto a la hora de rebozar es importante para los nuggets o para cualquier cosa. Muchas veces pasamos demasiado rápido de la harina al huevo y del huevo, sobre todo, al pan rallado. Entonces, ¿qué pasa? Que las partes con harina no se han impregnado bien del huevo. Y luego, por supuesto, no se agarra al pan rallado y hay partes que se quedan sin rebozar. Hay que evitar eso para que nos quede el rebozo bien hecho. Así que dejamos ahí sumergido tranquilamente y mientras, pues mira, una, dos y tres. Dejamos ahí otros naves preparados y así no paramos en la pera limonera. Siempre os enseñamos, o os intentamos enseñar, las maneras más rápidas de trabajar al final. Que no quiere decir estresarse en la cocina, quiere decir hacerlo en el menor tiempo posible, tranquilamente, chinachana, y que te salgan las cosas bien en definitiva. Ahora, tenedorcico, practicamos la noble disciplina de la pesca del nugget de merluza y pasamos, como siempre, a un cuenco amplio con pan rallado extra crujiente. Y esta es la maravilla, el cuenco, que no nos hemos manchado y no tenemos nuggets de dedos, que también molestan mucho. Al final acabas con los dedos con ganas de freírlos y comértelos también. Bien. Escurrimos por acá los otros dos. ¡Epa! Ven para acá. Escurrimos bien de huevo, de exceso de huevo. Y aquí vamos a hacerlo, pues mira, lo que hemos comentado últimamente. Lo vamos a hacer como en una freidora sin aire, pero en el horno, que no deja de ser exactamente lo mismo. Si tienes un horno con ventilador, que sepas que tienes una freidora de aire. Vale. Exactamente lo mismo. Muy bien. Venga, veníicos y nos vamos al horno. Tenemos aquí, o bueno, de momento a la bandeja, que quiero hacer alguno más, que de esto te comes tranquilamente media docena. Y puedes, además. Ponemos por aquí nuestros mega nuggets de merluza encima de papelico de horno. He precalentado, y esto también tenéis que hacerlo para luego no esperar, el horno a 210 grados. Meteremos durante 15 minutos, dando la vuelta a la mitad, y salen crujientitos y dorados que no veas. Un gustazo de nuggets. Mientras tanto, salsa tártara extraligera. ¿Qué diréis? Una salsa tártara sin mayonesa puede estar buena. Es diferente, es mucho más ligera, obviamente, que la salsa tártara con mayonesa. Muchos considerarán que esto es un delito penado por la ley, pero se trata de hacer, pues eso, cositas saludables. Para toda esa época de excesos, pues podemos un poco recompensar el cuerpo con cositas más ligeras. No pasa nada. Igualmente ricas, claro que sí. Bueno, por aquí, rallamos el huevo duro con la yema. Ahora se aprecia, jugosica. ¿Cómo conseguimos esa yema? Lo hemos dicho mil veces en la pera, pero por si acaso queda algún despistado por ahí, lo volvemos a decir. Cueces 8 o 9 minutos a lo sumo, con agua, con sal y un chorrito de vinagre. Y después lo pasas a agua con abundante hielo. Lo dejas ahí 15 minutitos, que se enfríen bien. Ya lo tienes. Cocidos en su punto justo, yema jugosa y encima fáciles de pelar. Por otra parte, cebollita morada. Ingredientes clasicotes de la salsa tártara. Este es opcional, porque ya sabéis que yo soy pro alcaparra, pero hay mucha gente... Yo soy alcaparra, sí, también un poco a veces, pero hay mucha gente que es anti-alcaparresca. Así que, bueno, pues arriba la alcaparra de Bayobar, que encima tenemos un aragón, una buenísima alcaparra. Ponemos también la salsa perrins, ya no le llamo más de la otra manera, que es washers desire. Ponemos ralladura y zumo de limón. Venga, toquecito de ralladura, tampoco demasiado. Eso será suficiente. Y zumo, pues ahí está. Venga, sin pepitas, qué contento me pone esto. Ahí está. Zumo de medio limón, perfecto. Lavamos el cuchillico y seguimos adelante. Vale, ahora sí que le vamos a poner un poco de engañete. Bueno, pimienta negra, toquecito de sal en escamas y pepinillo. Y ahora sí que le vamos a poner un toquecito de aceite de oliva virgen extra, generoso. Que no es lo mismo que meterle tres litros de aceite que lleva una mayonesa. No es lo mismo poner un chorretón de aceite de oliva virgen extra que ponerle, pues eso, un vaso de aceite hasta arriba para llegar salsa mayonesa. Que está buenísima la salsa mayonesa, insisto, que me encanta. Que no se trata de dar gato por liebre, sino se trata un poco de, pues eso, hacer la cocina un poquito más ligera para el día a día. Luego ya en los días de fiesta nos la apretamos con mayonesa. Picamos el pepinillo bien finito, pepinillo fuertote, no es agridulce, es de los que te ponen la cara como alfari. Y venga, picamos ahí en dadicos y lo tenemos. E imaginaos, esos nuggets que están en el horno y a los que les queda nada, para estar bien crujientitos, por cierto, que les tenemos que dar la vuelta a mitad. He hecho ahí un gacheto ojo. Nada, aún les queda tranquilamente para darles la vueltecica. Cogemos por aquí el pepinillo y tacata. Y por último el yogur. Un buen yogur griego. Mejor que mejor, porque si cogeis un yogur que de entrada ya sea un poquito blando, un poquito, no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, pero para esto queremos un yogur espesote, puesto que lleva el pepinillo, lleva la cebolla, lleva todo lo demás, si ya está muy líquido de entrada, luego va a quedar una salsa muy aguachirri. De esta manera te queda, pues eso, algo más parecido a una salsa tartara. Mezclamos. Un poquito más de yogur, le hace falta esto. Venga, vamos con el emplatado. Vamos a poner un cuenco de nuestra salsita a base de yogur. Perfecto, vamos a pasarle una limpiadita por acá. Que esto pide untar. Y vamos a por nuestros nuggets. Los tenemos ya dados la vuelta y sale un olorcito en la cocina. ¡Oh, qué maravilla! ¡Perfecto! ¡Uy, qué crujientes y qué dorados! Sí, lo sé, no son exactamente unos nuggets fritos, pero ojo, que están tremendos. Ahora vais a ver la textura que tienen. Mirad qué maravilla lo que tenemos por aquí y están incluso sudando un poquito, que eso es muy buena señal porque significa que están súper jugosos por dentro. Vale, vamos a poner por aquí unos cuantos. Madre mía, están calentitos, eh, cuidado con ellos. Este que ha quedado muy cookie, perfecto. Y vamos a hacer una mega brocheta con los nuggets. Ponemos por aquí y vamos embrochetando detrás de uno otro. Ahí está. Atravesando los nuggets para luego sacarlos y untar en nuestra salsa tártara de yogur. Vámonos para allá con decisión y con valentía. Uno, dos y tres. Y coronamos nuestros nuggets saludables con un verdecito de perejil. Así que ahí están. Decidles hola a nuestros nuggets, que son muy saludables. Están muy ricos, eh. Eso no falla. Gracias. 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 Gracias.